¿Cómo están amigos? Bienvenidos al Anecdotario, hoy desde un trono, así que, eh, Game of Thrones, es una activación de HBO, ah no. Ya vieron en el título, eh, si alguien como que ha vivido abajo de una piedra los últimos días, les platico en dos segundos, ya habrá un Anecdotario platicándoles absolutamente cada detalle. Me rompí el tendón de Aquiles hace algunos días, no se curaba solo, era ruptura total, no puedo correr, no puedo saltar, no puedo mantener completo equilibrio. Me operaron hace unas cuantas horas, pero pues aquí estamos, ¿no? Dándole, porque esto no para. Estos son los medios de comunicación, muchachos, porque sí, ya se los he platicado otras veces, ser youtuber no es una profesión, es un medio de comunicación. Puede ser arquitecto, puede ser doctor, puede ser cantante, puede ser pintor, comediante, arte marcialista, etcétera, 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 y todo darlo a conocer a través de YouTube. Ese es el medio de comunicación, así que, de por sí soy inquieto, eh, imagínense estar, tener que estar en una cama, porque no puedo apoyar el pie y no me puedo ir, porque tiene que ser 24 horas de hospitalización, eh, por parte del seguro, forzosas, para ver cómo reaccionas, para ver que no te mueras, ¿no? Básicamente. Les pedí que me hicieran preguntas, pues no necesariamente que tengan que ver con esto, sino de la vida y del amor, hace muchísimo que no hacíamos un video de este tipo, pero con mucho gusto, eh, lo platicamos, sí, se va a poner el chisme sabroso. Y dice, Shanique me mandó saludar, Shanique Caspers, ya la vieron en Made in Mexico, muy criticada la serie, pero ella le ha ido bastante bien en comentarios. Gracias, Shanita, por ese mensajito, por este tweet. A lo mejor pregunta, ¿por qué me dices Shanique Daddy Monty Joe? Porque si hubo un día un video musical, desde siempre aquí vivo de ser cantante, la verdad es que no cantamos las rancheras ni las electrónicas, ni tampoco, el ragamuffin. Chequen ustedes, Shanique Caspers y Daddy Monty Joe. Tenoch Campos dice, si tuvieras que elegir entre hacer videos de cine o hacer los del escorpión, ¿cuál elegirías? Saludos desde Bolivia. O sea que si me ponen así una pistola y me dices, a ver cabrón, en este momento vamos a borrar uno de tus canales, tus videos del escorpión o tus videos de cine, ¿cuál te... madre? Lo primero que pasaría por mi cabeza sería mi familia, al canal que le va mejor, que ustedes ven más, es el escorpión y es lo que reditúa más para que yo pueda seguir generando empleos, claro que sí, en mi sexen, ¿no? Y pues que coman mis hijos, ¿no? Básicamente. Alan Ramos, ¿cuál es tu actor favorito y a qué famoso o actor tienes más ganas de subir al volante con el escorpión? Mira, te la voy a cambiar un poquito, que tiene que ver, el otro día estábamos ahí en la fiesta y decíamos, de repente ya es como difícil, ¿no? Con tanta gente que tienes contacto y con tanta gente chida que me da la oportunidad del mundo de conocer. La pregunta fue, ¿a quién admiras más? ¿Quién es tu ídolo? De repente ya es difícil porque ya le conoces cositas a uno o a otro. Mi respuesta fue Dwayne Johnson La Roca. El güey quiere ser presidente de Estados Unidos, ¿no? De entrada. Y tiene con qué, güey. Aparte de la fama que tiene, le gira la piedra chido, hace unas conferencias de motivación cañoncísimas. Es el güey que más varo ha hecho en Hollywood en los últimos tres años. Físicamente no está inflado nada más porque sí, güey. O sea, sí, seguramente le darán algún suplemento y demás para adquirir esa fortaleza. Pero, güey, lo ves en China haciendo ejercicio a las 3 de la mañana. Lo ves en Australia haciendo ejercicio a las 10 de la noche. Lo ves en Estados Unidos haciendo ejercicio a las 3 de la tarde. Pero no para, no hay un día que no le meta al físico. Eso es disciplina. La disciplina que tiene este brother es impresionante, está brutal. Y comes bien sabroso también porque hay una cosa que se llama, que cuando estaba en el nutriólogo la hacía mucho. Es el cheat meal. O sea, como una comida de lo que quieras. Vean su Instagram. Se sirve un sushi. Delicioso. Lee un libro. Se avienta una serie. Es un tipo que realmente disfruta la vida. Es buen padre de familia. Es buen compañero. Le regaló una camioneta en cabrón a su stunt. Es un tipazo, güey. Está muy cañón. ¿A qué famoso actor tienes ganas de subir al Scorpión? Híjole, pues me encantaría que se convirtiera al Scorpión un poquito más internacional. Cada vez más. Ya tuvimos a Rob Codry. Ya tuvimos a Drake Bell. De otros extranjeros tuvimos a Los Amigos Invisibles. Pero me gustaría que cuando vengan a México para dar conciertos o las distribuidoras, cuando traigan a sus actores para promocionar, cada vez se atrevan más a que se suba al volante y echemos desmadre juntos. Esa banda, ese grupo, ese crew, ese cast o ese protagonista, esa protagonista. Estaría bueno, ¿no? ¿Cuál ha sido tu peor al volante? ¿Quién pensabas que era un mamón y resultó ser un chingón? ¿Quién pensabas que era un chingón y resultó ser un mamón? Peor al volante. Finalmente, para que se suban al volante, quiere decir que hay una admiración de algún sentido. Es una especie de, por así decirlo, tributo al trabajo que han hecho, al impacto que están teniendo mediáticamente, porque puede ser virales o puede ser que tienen mucho tiempo ya dándole. Así de bote pronto, los más chafas son los de los grupos musicales y también un poco los deportistas. No están acostumbrados a improvisar. Se suben, hacen un performance, interpretan la canción, se rompen la madre, sudan, cañón. Pero improvisar, dar feedback, les cuesta trabajo cañón. Contrario a los comediantes o conductores que papá o youtubers, papá, papá, y echamos un desmadre muy cañón. ¿Quién pensaba que era mamón? Mamona. Sofía, niño de Rivera. Sofía, pensé que era como medio higadito, pero está todo dar, güey, y me da mucho gusto, ¿no? Tengo la teoría que gracias a ese escorpión al volante subió a la fama y le dieron una serie original de YouTube Premium, llamada Sobreviví, que la pueden ver. Está muy chistoso. Por cierto, salen cameos muy chistos, muy buenos. Sale por ahí escabeche, sale por ahí una gran cantidad de estandoperos. Sale Chumel. Veanlo, el primer mes es gratis y ya después se siguen viéndola si quieren. Y también Carla Sousa. Carla Sousa yo pensé que iba a ser súper fresa. Yo fui el primer sorprendido y el mundo entero también fue así. A ver si aguanta Vara, a ver si le entienden. No manches, así cinco segundos. Ya la conocí, ya la había visto un par de veces, pero siempre en plan de cine. Siempre en plan de entrevistas de cine, en alguna fiestita. Pero dije, no sé si va a aguantar Vara. Y no solamente aguantó Vara, no se trata de aguantar Vara. Se trata de entrar en una complicidad. Y ella lo supo hacer perfecto. Se echó en la bolsa a todo mundo. Todo el mundo la amo. Esa de que resultó ser mamón, es bien difícil que alguien se... O sea, yo sé que a algunos no les ha gustado tanto, por ejemplo, cuando se subió a Mirpabón o Luisito Comunica o Pepe Madero. Eso lo pueden transmitir en la cámara, pero otra cosa es estar con ellos. Con todos me despido así, güey, gracias, no sé qué. Contento, en términos generales. Otro que pensé que me iba a dar mucho es José Antonio Mitt, ¿no? El candidato a la presidencia de México, que perdió. Dije, no manches, va a estar de flojera. Llegó ese día, antes de subirnos lo veo y así lo veo devastado, tomándose multivitamina y jose que ya estaba hasta la gorra. Y se subió y puta, le echo unas ganas impresionantes. Gracias Efraín Cárdenas por tu pregunta. De todos los escorpiones al volante, ¿cuál es el que más te ha gustado? Siempre digo que la de Vigarager está acá, rápida la contesto, porque del entretenimiento, con las personas que más tiempo tengo de haberme llevado, son con ellos dos. Estuve con ellos en un programa hace 14, 15 años, que los conozco ya. Y entonces nos rompimos la madre, así, pa, 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 pa. Habían sacado su tarjeta de Senectud en ese tiempo, cuando los conocí, pero los señores me caen muy bien y me dio la oportunidad de ponerme la máscara y faltarle al respeto a gente de la tercera edad. No es tampoco tan fácil. Pero ya con la máscara y la confianza que nos tenemos, bueno, ahí está Cabe, Vigarager y yo nos la pasamos muy chingón. Los quiero mucho, cabrones. Alex, mi pregunta será sencilla. ¿Qué tan disfrutable es ser el escorpión dorado? Todos tenemos algo de él, pero no es tan fácil sacarlo a flote. Por un lado, ya es fácil, cuando me pongo la máscara, lo interpreto en la calle y demás, que la gente conecte con el personaje, no lo tengo que explicar. Ya un gran porcentaje de la gente me ve y se caga de risa y entran en la desmadre y les digo una grosería y se mueren de risa. Eso ya es bien fácil. Y por eso es tan difícil que imitadores de repente digan, ah, sí, yo quiero. De plano se pone la máscara del escorpión, o a otros se ponen otra máscara, pero hacen lo mismo, hablan igual y quieren tener el mismo tipo de resultados. Aparte que se necesitan muchas características que no quiero que suenen egocentristas, simplemente los minutos en la cancha, el tiempo, la historia que tiene el personaje, son casi 10 años del escorpión. La gente ya le ha dado permiso de hacer muchas cosas, cosa que ni siquiera los comediantes de gran trayectoria les permiten que se pase una rayita con la gente. Entonces, pero es también como los superhéroes, pues todos queremos ser un superhéroe, todos quisiéramos volar y todos quisiéramos sacar poderes y hacer ese tipo de cosas, pero esos son personajes, no puedes hacerlo porque es físicamente imposible, porque no se puede, no se puede porque es un personaje y nadie puede ir en la calle diciendo lo que dice o nadie le puede preguntar a un famoso lo que le pregunta el escorpión sin que tenga una consecuencia terrible, como irte a la cárcel, sin que recibas un madrazo de Eduardo Diáñez, cosas así. Sí, no se puede, pero por el escorpión a lo mejor te desahogas un poquito. Dice Danie, ¿en algún momento de tu vida pensaste llegar a tanto? ¿Cuál es tu superhéroe favorito, preferido? Obviamente, siempre pensé, no sé, pues siempre tiene sueños y sueños de todo tipo, muchos más grandes de los que vivo hoy en día y algunos de los que vivo hoy en día jamás los imaginé. Pues es estar en el camino y a ver cuánto te alcanza la gasolina y el destino para cumplir la mayor cantidad de ellos, está padre. Y mi superhéroe preferido, yo creo que alguna vez lo practiqué, Wolverine. Tiene esqueleto de adamantium, esqueleto indestructible, no tendón, lo que no significa que no sienta, que no le duele. Entonces imagínate que Wolverine existía en la vida real. Va a ir y se va a agarrar a madrazos con una pandilla de 10 huellas. Ellos, ninguno le van a poder romper un hueso y se va a recuperar incluso, pero recuperarse significa que le van a dar un batazo en la cara y le van a abrir y le va a doler, cabrón, como si, como a ti y a mí. La diferencia es que con su regeneración se le cubre y ya. Pero imagínate tener los huevos para ir y enfrentarte contra enemigos que ya sabes que te van a partir la madre. Sin embargo, ir, enfrentarlos, ya usar tus otras habilidades mutantes para salir adelante y que al final del día le peguen las garras uno por uno, todas en bola, está muy cañón. Se necesita mucha valentía, se necesita pensar realmente en los demás. ¿Qué necesidad tengo de estar sintiendo dolor? Creo en esto y me voy a rifar. Hunter Samael. ¿Algún día subirás a tu esposa de volante? Yo sí, conmigo me ha costado trabajo. Algunos la piden en el escorpión, pues peor. ¿Cuál es tu película de Batman favorita? Órale. ¿Te la podría cambiar por cuál Batman es mi favorito? Ben Affleck. Es una pizona, espero que le pueda atender a una película algún día. Y si me voy a favoritos, pues sí, tiene que ser de Dark Nights donde sale Heath Ledger, ¿no? Esa creo que es la más completa de toda la historia. Pero me gusta más el Batman de Ben Affleck. Se dijo, ¿Cuál es el momento más bonito que has vivido con Wherever Tomorrow? Ay, híjole, pues es mi hermano. Cuando le di un zape por primera vez. No sé, pues es que hemos vivido navidades, hemos vivido viajes, ¿no? La primera vez que fuimos a los Juegos Olímpicos, que entramos a la final de los Juegos Olímpicos, que fuimos la primera vez a París. Pude darle a mi hermano a mis hijos para que los cargara en brazos. Cuando quería ser futbolista profesional le regalé unos tacos así increíbles. Momentos cañones, o sea, padrísimos. Hubo un momento que vivíamos mi papá, mi hermano y yo solos. Entonces teníamos una rutina bien chida. Ahí íbamos a la 201 por unos salchipulpos. Conseguíamos unas películas que estuvieran así súper cool. Unas series. Y nos regresamos a la casa y eso es lo que hacíamos todo el día. Pedíamos algo de comer. Veíamos series y películas todo el día en mi casa. Lo invitaban a alguna parte de sus amigos. Me invitaban a algún antro mis amigos. Y preferíamos echar huevo ahí en la casa juntos e irnos. Eso está bien padre. El gasto emocional tienes en una semana de trabajo y qué haces para que el estrés no repercute en tus actividades del día a día. Ese es mi secreto. No me estreso. Vivo estresado. Siempre tengo en la mente, desde siempre, desde siempre, que no llegara yo a... No quería convertirme en el cliché de el güey que llegaba del trabajo a su casa y... ¡Oh, tuve un día terrible! ¡Qué asco! No sé qué. Y que se encabrone por todo. Y pues, güey, no, pues, ¿qué culpa tiene quien esté? Mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi familia, quien sea. ¿Qué culpa tienen? ¿Qué idiota soy yo después de estarmela pasando tan mal, llegar a mi casa y pasármela igual de mal? Entonces ya, de entrada, cuando llegan tus enanos y te dicen, ¡Papá, juguemos, papá, puta! ¡Ya, Luca! Y lo vuelvas a ver y con la sonrisa, y dices, ¿qué haces, güey? Pues dices que sí, ¿no? Igual Dan, igual mi esposa. ¿Qué onda, mi amor? ¿Vamos al cine o vamos a tomarnos una chela? No sé. ¡Claro! ¿Estás cansado? ¡No! Es madurez emocional. Hay muchas cosas que me encabronan y que las tengo aquí. Permito que crezcan tanto como yo quiero. Si hay algo que me está molestando, o sea, mi vida no es perfecta, ¿no? Ni cercanamente. Entonces, si hay algo que me está molestando, nada más como en perspectiva lo pongo internamente. A ver, tengo mi familia bien padre, mis hijitos, mi esposa, tengo buenos compas, hago lo que siempre quise en la vida y hay un güey que me está reventando, hay un güey que no me ha apagado, se me rompió un pinche tendón de aquí, les tengo portada en donde ya saben dónde, por la vasectomía y me está molestando. O sea, todas estas cositas que son piedras en el zapato, yo decido qué tanta importancia les doy y prefiero darle peso a esto. Banda sonora favorita, para que te recupes. Creo que cada vez que escucho la banda de Pulp Fiction, Tiempos Violentes me pongo de buenas, porque todas son muy buenas, casi todas me gustan. Para cuando un video con Volotov anda al volante con el escorpión dorado, yo que más quisiera, corazón, porque son muy ocupados, mándales este video otra vez, Paco Ayala es buen tipo, pero los demás no me llevo con ellos y tampoco el noan ayer me da una fecha clara, pero esperemos que se puedan hacer. O sea, no me han dicho que no, pero esperemos que pronto se armen. Si no, escríbanle en sus redes sociales a todos estos muchachos de Molotov. Un buen consejo para YouTube fuera de lo convencional, constancia, paciencia, amor, uno que salga desde Alex Montiel dice el otro show, que estudien, que se preparen, si no, tu canal vale madres, porque si no, tu canal se va a tratar de lo mismo que se tratan todos los demás. Te doy dos caminos, la escuela, o sea, que te prepares y tengas una profesión. No te gusta la escuela, no tienes barro, bla, bla, todo lo que tú me quieras decir, ok, seguramente puede que tengas un talento. No todas las personas que son exitosas en la vida terminan una carrera, pero tienen un talento, tienen algo que ofrecer. Entonces, o tienes una profesión o tienes un talento y entonces, después de eso, puedes hacer un canal y producir algo basado en eso para que tengas a la gente que ofrecer. Si no, estás hueco y vales madre. Si tuvieras la oportunidad de dirigir una película de qué género sería y qué actores así pesados, chidos, tendrías en ella hoy. Yo creo que podría ser de acción con comedia o dramedy, drama con comedia, o de superhéroes, o de... Es que me gustan tantas cosas, no sé. Eso y de mis actores favoritos está Vincent D'Onofrio, Paul Giamatti, Hugh Jackman. Perdón por mi respuesta sea tan amplia, pero pues no tengo algo como tan claro. Dice Arturo, ¿Crees que el escorpión dorado llegaría a ser un personaje tan emblemático no solo en YouTube sino en muchos medios de comunicación? No. Se los he dicho, era un chiste, era una caricatura de un troll, de un hater, que pensábamos que íbamos a hacer ese video esa noche mi hermano y yo y pum, a la gente le cayó bien y luego pasó otra cosa y luego hicimos su canal solo y luego tuvimos el primer invitado y luego tuvimos el segundo y luego fuimos a extranjerilandia y una cosa llegó a otra, jamás me imaginé lo que iba a pasar con ese peladaso. Si salieras en una película de cuál sería y por qué, hijo, yo creo que sí en una de Marvel para ser parte de todo el universo cinematográfico de Marvel. Pero ya callan. Dice, ¿Qué opinas de que los españoles hagan tantas reacciones al escorpión dorado? No solamente los españoles, los argentinos, los venezolanos, los brasileños, todo el mundo. Es una forma fácil de crear contenido. Porque realmente no le encuentro mucho sentido a hacer unas reacciones. Yo, en lo personal, las video reacciones, a menos que tú estés contando algo, eso está chido. Ver el video de alguien más y ya, no sé, no me gusta tanto. Dice, tómate unas pastillas, listo y a trabajar. Pues eso estoy haciendo, papá. ¿Piensas seguir interpretando al escorpión por mucho tiempo o crees que el mismo personaje se irá con el tiempo? No sé cuánto tiempo lo voy a hacer. Tiene una máscara de entrada y es difícil que envejezca. Yo creo que me lo va a decir el tiempo, cuando me canse, pero seguramente nos inventaremos una historia muy cool, chistosa, irónica para que el escorpión se vaya y algún día regresé. ¿Qué opinas de la polémica que hubo con el anecdotario anterior? A ver, creo que es un poco extraña la reacción de la gente porque mi objetivo no era que ustedes me dijeran yo te hago el trabajo pues no güey ustedes reciben videos gratis cada semana y no uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni seis. Mi objetivo era como un poco darles algunas situaciones basadas en mi experiencia y en mi forma de ver las cosas y en lo que yo había visto no solamente con gente que haya trabajado conmigo sino gente que se emplea en otras partes. Muchas de las anécdotas y se los dije ahí no son directamente como que yo haya sido su jefe y yo nada más veía diciendo y como he visto desde mi perspectiva las reacciones de una misma situación de una persona y de otra. Entonces a lo mejor mi error fue pensar que todos los que le dieron play a ese video saben que me dedico a la comunicación soy un medio de comunicación de alguna u otra forma y a lo mejor tú no te gustan las condiciones de trabajo que tiene alguien que se dedica a lo que yo me dedico en tu perspectiva dices no mames está bien jodido ese tipo de trabajo pues sí ese es el trabajo que yo elegí esas son las condiciones y te lo dicen en la carrera a ver si tú quieres tener un horario de godines y comer a tus horas y de hacer esta no es la carrera así que aléjense de aquí esas son mis condiciones de trabajo del día a día no sé si estoy bien o no si están mal pero así son es un medio de comunicación imagínate cronistas deportivos ¿sabes cuántos fines de semana al año tienen libres? contados con los dedos de las manos pues porque eso hacen hay personas que se sorprenden que tienen que trabajar de lunes a viernes esa regla yo no la hice esa regla desde que yo llegué a la vida laboral existen y no solamente en mi caso los que muchas veces trabajamos de lunes a viernes en otros casos trabajan de lunes a domingo no es mi caso no se emputen y no se proyecten si los hacen trabajar de lunes a domingo es porque ustedes lo están permitiendo no lo permitan si ustedes a través de ese video se quisieron desahogar chido pues bueno espero que sus condiciones realmente mejoren porque si quisiéramos hablar de malos tratos y de condiciones fatales para ganarse la vida hay un chingo o sea gente que recibe gritos e insultos de parte de sus jefes que los boolean que los denigran y se acosan sexualmente y se acosan laboralmente y es un ambiente horrible ni siquiera pasa por aquí pues porque a mi me dieron educación a mi me enseñaron a tratar a los demás como me gusta que me traten cuando les puse la publicación de que querían preguntarme me dice ¿por qué no te tomas una pastillita? haciendo referencia a lo que yo dije repetición de las enfermedades yo no recuerdo una vez que haya faltado por enfermo si traes chorrillo apache pues te metes una pastilla o un tapón o lo que sea y vas yo dije que cada quien sabe hasta donde le llega su salud que eso es muy personal y luego les hice una acotación y una anécdota muy personal que es como yo he reaccionado gracias a Dios gracias a mi umbral del dolor que es un poco más alto gracias a que mi pasión por trabajar y mi mala costumbre de comer tres veces al día y mantener a mi familia es tan arraigada güey me echo una pastilla para que me corte la gripa y le sigo y ya después cuando llegue el fin de semana descansaría y me recuperaré el güey que llegó de la gira del tenorio cómico y me sentí fatal empecé con vómito y tuve una descompensación bla 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 y me fui al hospital me inyectaron suero y demás en la mediodía y en la noche me salí a grabar porque tenía que cumplir con un cliente para una campaña que estábamos haciendo y así lo hice yo otro comentario que hicieron perdón Alex pero a la familia no se le cambia por nada para mí el hecho de ver a mi hijo vestido de pollito me llena mucho más que cualquier dinero está poca madre que pienses así y seguramente tienes los suficientes argumentos para poder hacer eso ya sea que tengas tu negocio propio o eres un güey tan chingón que nunca tienes un pero en el trabajo que puedes llegar con tu jefe con una mano en la cintura y le puedes decir jefe mañana puedo llegar tarde porque va a haber tal cosa claro que sí Panchito váncese a ver a su hijo vestido de pollito poca madre pero yo les hablé de una cosa que me pasó a mí a mí personalmente a mejor ahí les faltó un poquito de contexto esa semana voy a probar un nuevo editor e invité a trabajar a un editor que es el que más caro me ha cobrado en la historia del mundo llegó un martes y el jueves tenía que subir unas cosas termina el jueves y el viernes en la mañana le pregunto qué onda con el video que se tenía que publicar dentro de una hora no lo terminé pero se tenía que publicar en una hora sí pero ya era muy tarde y como ya era tarde pues me tenía que ir y dónde estás a qué hora llegas no pues llego hasta la una ¿por? porque tengo el festival de mi hija y eso no lo cambio ¿sabes qué le dije? era para las once porque era un compromiso que se necesitaba con un cliente pero muchas gracias le hablé a otra persona y me lo sacó en dos segundos hablé con él simplemente no son tus prioridades no es lo que tú quieres en la vida gracias y yo vivo y yo sé lo que es tener hijos y compromiso y una esposa también un poco demandante y como se los dije en algunos comentarios yo soy responsable de lo que digo no lo que entiendes ¿no? les digo yo siempre fui freelance no tenía derecho a muchas cosas ¿me quieres decir que soy un pendejo por haber aceptado toda la vida eso? dímelo güey pero hoy estoy donde estoy por todas las veces que me partí la madre y porque el destino yo creo que siempre se va a encargar de ponerte en tu lugar también salieron con eso que no te tienen que dar tu cumpleaños no es cierto güey a mejor si hay muchas empresas en las que te den el día de tu cumpleaños yo soy de los tontos que siempre paso el festejo de mi cumpleaños al fin de semana y en YouTube te tengo una noticia pues es peor gran parte de los YouTubers no tienen a nadie que les ayude y hacen todo ellos entonces tienen que partir la madre las 24 horas del día los 7 días a la semana y se vuelven obsesivos y se vuelven depresivos ¿por qué? porque el cerebro de una persona no está programado para recibir tanto cantidad de feedback al día imagínate miles y a veces millones de personas todo el día diciéndote cosas buenas o malas te vuelven loco todo el día diciéndote que eres un pendejo te deprimen todo el día diciéndote que eres un dios te hacen que te vueles y te vuelvas loco finalmente el objetivo de aquel video era decirles mi perspectiva desde mi mundo tan vertiginoso de producción y de comunicación de lo que he vivido de lo que he escuchado y de lo que he sido testigo de cómo le va chido a unas personas y a otras personas no gente que realmente le apuesta a su pasión que trabaja en lo que le gusta y se rompe la madre por eso obtiene cosas chingonas y gente que no pues no ¿quieres poner ejemplos de YouTubers? no todos pueden ser Germán y Yuya no pueden ser millonarios y haber tenido la fama y el éxito en sus primeros minutos de vida laboral si fuera así de fácil pues todo mundo lo haría el mundo real es distinto y es por eso que me parto la madre todos los días para vivir de lo que me gusta así de sencillo gracias a todos los que hayan mandado sus preguntas y también sobre todo todos los buenos deseos por mi patita de concha infladita yo soy Alex Montiel pasenla chido ya saben que pueden sugerir otros anecdotarios y nos vemos en el cine bye chau